¿Blanco o negro? ¿Esclavo o libre? ¿Hombre o mujer? Son todos seres humanos creados por un solo Dios. Nadie es superior a nadie, excepto en generosidad y cualidades humanas. Karimama no suele venir por aquí donde hay esclavos. Quizá ocurre algo importante. ¿Me permite hablar con usted a solas? ¡Vamos! ¡Vamos! La señora Zuleika le ha pedido a su majestad Putifar Que te envíe directamente a la cárcel Debes hacer algo mientras puedas ¿Qué por ejemplo? Solo debes ser un poco más cariñoso con ella Y así todo estará mejor El demonio está hablando a través de ti Satanás está poniéndolas en mi contra Y sembró la semilla del odio en sus corazones Mientras sigan obedeciendo a Satanás La lucha no se va a detener Jamás conseguirán mi obediencia Si mi Dios Todopoderoso no me salva de su maldad Y no me garantiza protección No tengo idea qué será de mí entonces ¿Qué te decía? ¿Qué es lo que quiere de ti? Te diré, Yusar Zif debe escoger entre la señora Zuleika Otras mujeres o la cárcel El hijo era prisión para refugiarme en mi Dios Y así alejarme de todas las mujeres Pero no será para siempre Nadie sabe cuándo los adúlteros serán salvados Del fuego del infierno ¿Qué fuego? ¿Irás a prisión para salvarte De un fuego que ni siquiera existe? Nunca vi a un hombre sabio Preferir la cárcel a las mujeres hermosas El señor Rodamón se acerca ¿Qué te ocurre, Rodamón? Pareces apenado Finalmente Putifar te dio la orden de encarcelarme, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijiste recién? Que nunca había visto Un hombre sabio preferir la cárcel a las mujeres hermosas Eso dije Vamos, Rodamón No debes estar triste Yo no estoy triste por esto Están trayendo a Yuzar, sí Vuelve enseguida ¿Qué ha sucedido? Por fin Zuleika ha logrado su cometido Están llevando a Yuzar Sif a prisión ¿Qué ha sucedido? Estoy listo Sabemos que es inocente, señor Pequeña testigo Aunque demostraste la verdad Me están encarcelando de todas formas Me someto a la voluntad de Dios Quizá este sea mi destino Cuídala mucho ¿Cómo pudo haber sucedido? Es una injusticia Él es inocente Quizá este sea mi destino 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!